buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del fortnite empezamos con los objetos destacados y tenemos el mismo de ayer comodín un maletín con esposas y los cuatro los cuatro palos de la baraja una skin chula y rompecaudales porque ayer y los cuatro camuflajes por 600 pavos después tenemos chaqueta orejuda gruñidos esto está muy fino y guau guau la mochila aeronave acolchada pico mecánico y nuevo tenemos mochila duquesa duquesa bueno y de diarios tenemos un reanimado la skin maximiliano Paratáctica. Shuffle electrónico. La skin explorador. El hora del tapetunio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado. Darle a like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.